Considerada como una de las películas más perturbadoras del nuevo extremismo francés, no solamente por las escenas sádicas de crueldad y tortura, sino también por el trasfondo de la historia que te lleva al lado oscuro del ser humano, con un final abierto a la interpretación que te dejará pensando. Bienvenidos nuevamente, yo soy Gatox y hoy te resumo, Martyrs. Antes de comenzar, suscríbete al canal y sé parte de esta comunidad. Esta es la historia de Lucy, una niña que vive atormentada por los traumas y secuelas de haber sido secuestrada y torturada. Ella recuerda muy poco de las personas que la secuestraron ya que siempre estaba a oscuras y atada a una silla. Las autoridades dicen que Lucy fue maltratada física y mentalmente, pero no saben cómo logró escapar. Lucy fue llevada a un orfanato donde conoció a una niña llamada Ana, quien se convertirá en su única amiga. Debido a todo lo vivido, Lucy padecía de un trastorno en el que se autolesionaba y decía que era perseguida por un cadáver. 15 años después, vemos a una familia desayunando tranquilamente en su casa. De repente, alguien toca el timbre y cuando el esposo abre la puerta, en ese momento alguien lo dispara. Posteriormente, dispararon a la madre y antes de matar al chico, le pregunta si sabe lo que sus padres hicieron. Luego buscó a la niña y al encontrarla la mató sin pedad. Después de todo, Lucy se lamentaba por lo que había hecho, cuestionándose el por qué la habían secuestrado y torturado. Mientras tanto, Ana se encontraba en un estacionamiento esperando la llamada de Lucy, la cual le dice que eran ellos y no tuvo más opción que matarlos. Y mientras esperaba que Ana llegase a la casa, Lucy era perseguida y atormentada por sus demonios. Ella se había hecho cortes en varias partes del cuerpo. Entonces Lucy salió corriendo de la casa y estando fuera se encontró con Ana, la cual le dijo que la espere mientras revise el lugar. Ana se encontró con una escena perturbadora. Su primera reacción fue encerrarse en el baño y vomitar. Al rato suturó las heridas que Lucy tenía, mientras comentaba que seguramente las autoridades ya saben que están ahí, debido a la llamada que Lucy había hecho. Después recogieron todos los cuerpos. En ese momento, Lucy se repetía a sí misma que ellos se lo merecían. Más tarde, Lucy, quien se había quedado dormida, despertó en la habitación de la niña. Y al mirar por la ventana, vio que Ana arrastraba los cuerpos y los botaba a un pozo. Cuando Ana regresó por los demás cuerpos, se dio cuenta de que la mujer aún estaba con vida. Esta mujer pegó un grito. Ana, sin saber qué hacer, le pidió que no haga ruido. Cuando Lucy bajó a ver lo que pasaba, Ana le dijo que está por terminar y que muy pronto se irán. Al rato, cuando sacaba el cuerpo de la niña, escuchó gritos que provenían de la casa. Ana regresó rápidamente. Lucy estaba encerrada en una habitación y sus demonios la atormentaban nuevamente. Ana comenzó a golpear la puerta y después de abrirla, ambas se encerraron en una habitación. En ese momento, Lucy recordó lo que pasó ese día. Ella encontró a una mujer encadenada en una habitación. Sin embargo, no pudo hacer nada para salvarla. El cadáver de esa mujer era lo que siempre la atormentaba. Después de ese recuerdo, Lucy se dio cuenta de que Ana la había dejado encerrada en la habitación y a través de la puerta escuchaba que Ana ayudaba a la mujer. Después de un rato, Lucy las encontró y con un combo golpeó a la mujer en la cabeza hasta matarla. Lucy estaba decepcionada de Ana, decía que nadie creía en ella y que todos pensaban de que estaba loca. Entonces Lucy comenzó a cortarse las venas de los brazos, mientras decía que muertas no harán daño a nadie. Después se golpeó contra la pared varias veces y salió de la casa atravesando los vidrios y en medio de la lluvia se cortó el cuello. Ana no pudo hacer nada al respecto. A la mañana siguiente, Ana estaba en una llamada con su madre. En ese momento escuchó ruidos que provenían de algún lugar de la casa. Después de un rato descubrió un pasadizo secreto al sótano de la casa. Ana bajó y comprendió de que Lucy tenía razón. Luego Ana abrió una escotilla que estaba en el piso y dentro del lugar había una mujer encadenada, desnutrida y llena de cicatrices en el cuerpo. Ana logró liberarla y subirla para limpiarle las heridas. Posteriormente comenzó a quitarle las grampas que tenía clavadas en la cabeza y después sacó ese metal que tenía en su rostro. Luego se acercó al cuerpo de Lucy y le pidió perdón por no haber creído en ella. Por un momento Ana se quedó dormida y al despertar encontró a la mujer automutilándose. Ana intentó detenerla y repentinamente alguien disparó a la mujer. Varias personas entraron a la casa y uno de ellos comenzó a cuestionar a Ana. También se escuchó decir que habían llamado varias veces pero el teléfono sonaba ocupado. Luego estas personas botaron todos los cuerpos al pozo y lo enterraron. Mientras tanto Ana estaba enmanillada. Al rato la sentaron en una silla y una anciana llamada Madmossil se acercó y dijo que Lucy había escapado de la organización hace 15 años. Madmossil decía que Lucy solo era una víctima más. Sin embargo los mártires son seres raros capaces de soportar cualquier depravación. Ellos se transfiguran y alcanzan un punto entre la vida y la muerte. Según Madmossil es más probable que una mujer se convierta en un mártir. Después de que Madmossil se fuera, estos sujetos dejaron inconsciente a Ana y al despertar se encontraba encerrada y encadenada en el sótano. Después de varias horas fue obligada a comer la comida más asquerosa que se puedan imaginar y más tarde un hombre bajó y la golpeó hasta dejarla inconsciente. De esa manera la maltrataron física y mentalmente una y otra vez durante un tiempo. Fue entonces que Ana comenzaba a perder el sentido de la realidad y se repetía a sí misma que todo esto era un sueño. Después de un tiempo Ana comenzó a escuchar la voz de Lucy quien le decía que su sufrimiento está por terminar. Fue entonces que la llevaron y sujetaron de pies y manos a una estructura. Después un sujeto comenzó a quitarle la piel de todo el cuerpo excepto del rostro. A pesar de todo el dolor Ana resistió y llegó a un punto donde podía ver lo que hay después de la muerte. Rápidamente llamaron a Madmossil y cuando llegó a la casa se acercó a Ana y le pidió que le contara lo que había visto. Al día siguiente se reunieron todos los miembros de la organización. Fue entonces que uno de ellos llamado Etienne comentaba que Ana se había convertido en mártir y vio lo que hay después de la muerte siendo así la única en contar lo que había visto. Al rato Etienne fue en busca de Madmossil la cual inesperadamente se quitó la vida disparándose en la cabeza dejando con una duda sobre lo que hay o no después de la muerte y de esa manera terminando esta historia. Si te gusta esta clase de contenido suscríbete al canal para que no te pierdas ningún vídeo.